Madre siente viejos, bendita sea esta gula que me libra de tantos males y a los que llevo tantos bienes. Entonces, afirmaría su señoría que la gula es una virtud. Sin vacilar, secretario, que yo preguntarle, en los años que lleva mi secretaría, ¿qué tal le han parecido mis condenas? La gente los describe como la suma de la bondad, la justicia y la sabiduría. ¿A qué lo atribuye usted, señoría? Ante todo, a su noble corazón. ¡El rol profundo! ¡El rol profundo! Entonces, a su prodigioso cerebro. ¿A su prodigioso cerebro? No, tampoco, señor secretario. ¿Entonces? El secretario está en el estómago. Un hombre bien bebido es un hombre siempre sabio. Un hombre bien comido es un hombre siempre bueno. El día en que Salomón se le ocurrió partir a un niño, entonces estaba pensando en una luminosa ingestión. Por el único pecado de carne que se llevará a mis años. Por el nuevo Salomón de estas tierras. Salud. Amén y salud. Por cierto, señoría, este vino es tempranillo. Demasiado viejo para eso. Gran reserva. Demasiado joven. Entonces, moscate. ¡Excelente, secretario! ¡Esto lo ha dicho! Y su señoría, ese banquete, ese manjar dulce que nos comimos hace un momento, ¿de qué estaba hecho? ¿No lo adivinó? Por momentos sabía pernil de animal de monte y por momentos como ave de corral. Tal vez fueron ambas, secretario. Piense en una. No sé. Paloma torcás. Demasiado duro. Azuelan largo. Perdiz. Demasiado flojo. Azuelan corto. Piense más alto. Pato salvaje. Menos popular. Garza. Masloglaún. Faisán. ¡Bravo, secretario! Cabal de verano. ¡Busco la autoridad! Olía campo de afruta. Fue principio. Tenía sazón de muerte reciente, pero también como un sabor a cerdo en diciembre. Alba cerca, pero no hay que el sabor a cacatola. Es... No hay panes. No hay que el sabor dulce. El sabor dulce era como de lechón, tal vez. Pero ya que el sabor a cacatola me con su vida. ¡Venado! ¡Ay, secretario! Alba cerca, que se quema, que se quema también. ¡Jabalí! Lechón de jabalí con salsa de ciruelas. ¡Claro, secretario, señor! ¡Claro, señor, señor! ¡Ay, pero, señor, ese delicioso banquete es tan bueno que aquí está esperando su señoría para hacerle un altar a semejante cocinera! ¡Cocinera! ¡Pádele tu blasfemo! Si mi cocinero fuera capaz de tal prodigio, ya hace tiempos que sería mi esposa. No, 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 hijo mío. Las mujeres se quedan en los platos menores. Claro que hay casos audaces que llegan al estopado de Conego con ciruelas. Y hay casos aislados de paella. Pero, ¡ay, hijo mío! La cocina artística está reservada para el leño del hombre. Y entre todos los llamados solo hay un deregido. ¡Ciego de mí! ¡Juan Blas, el posadero! ¡Juan Blas, el de las manos de oro! ¡Así es! ¡Ay, ahora lo comprendo todo! ¿Todo? No. No percibió en el guiso cierto aroma furtivo. Como una trampa en el guiso. Es cierto. Un olorcillo inquietante. Como una cita con una recién casada. ¡Ay, era el perfume del pecado! ¿El pecado? Sí, secretario. Mírame bien a los ojos. Soy un hombre honesto. El más honesto y el más honrado de todas estas tierras. Pues bien, hijo mío. Lo que acabamos de comer es el producto de un robo. Su señoría robando. Yo, pecador. Y yo, soy cómplice. Soy el cubridor por una hora de cuna. Es mi talón de Aquiles. Póngame al frente la sonrisa de una hermosa mujer. Con las lágrimas de una vida y me verás mi mayor insensibilidad. Póngame a los pies todo el otro del mundo y no me verás dolar las balas de la justicia. Póngame, ponga. Un lechón de jabalí con salsa de ciruelas. ¿Por qué hago ahí? Soy un hombre al agua. Por Juan Blas el Posadero. Que Dios me conserve por los siglos de los siglos de salud. Amén y salud. Fóngame. Fóngame.